Vamos a continuar Vamos a irnos por aquí Vamos a hacer una distancia Vamos a irnos por aquí Vamos a irnos por aquí No me digas que esto tengo que volver otra vez No me digas Uff Uff Esto me acuerdo Uff ¿Qué tengo que volver aquí? Vamos Voy por aquí Me interesa esta que tiene más puntería Ahí, perfecto 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 Terminado Vale Mecho uno A falta el otro Vale Vale Por aquí Vamos a irnos por aquí Por aquí 47 Esta no es mejor Esta creo que es la misma Vale Dejame verlo Voy a dejarme verlo Dejame verlo Voy a hacerme esta fase no sé si ya me lo hice bueno hice ya está por aquí en la otra vez en la anterior partida vamos a hacernos otra vez esta parte pero para saber si ese aumento de nivel no me diga que no tenía ni un solo arma bueno estoy volviendo otra vez al mismo sitio esto me acuerdo yo que era un laberinto como es que hay que dar la vuelta entero me dará la vuelta es por aquí creo que se ha bugueado los el marcador de mi enemigo como por aquí mierda voy a cargarme lo de la distancia ya sabes no es por nada pero los niveles aquí son muy muy altos no es por nada pero este para ser un enemigo así normalote me ha costado tener a sacarlo no es por aquí no es por aquí no es por aquí no es por aquí por aquí 76 37 vamos a ver misión completada vamos a ver por aquí a mi me da la decisión de que esta misión se me va a bajar largas wow esto que es por favor no dispeare por favor no dispeare por favor no dispeare por peremocina por mintica por favor por mi dot Mierda, vamos. Creo que voy a tener que ir de poco a poco. Mierda, vamos, a ver que hay por aquí. ¡Ay, mierda! Vamos a irnos por aquí. ¿Cuánto podemos ir? Vamos a irnos por aquí. Bueno, prefiero... Prefiero terminar la primera edición. Elena creo que estaba por aquí, ¿no? Vamos a ver. Busca el par de recompensa en mi dos o... Vale, ok. Bueno, me están llamando. Creo que voy a tener que irme, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado quienes veis el directo al directo. Si no, quien ve mis... Mis resúmenes y mis resúmenes. Pues nada. Un saludo. Hasta la próxima. Chau. Chau.